Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Permítanme, amigas, amigos, en esta ocasión, hablar de un tema que resulta sumamente importante y a la vez interesante en nuestras vidas diarias, si lo ponemos en práctica. Déjenme decirles que jamás se va a equivocar aquel hombre, aquella mujer que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se va a equivocar el hombre, la mujer que, por temor a equivocarse, jamás actúa. Amigas, amigos, si en verdad quieren ustedes alcanzar sus metas, elijan varios caminos, búsquenlos, analícenlos y en un momento dado, seleccionen el camino adecuado. He ahí el éxito en la vida, seleccionar el camino adecuado. Aquel camino que nos agrade, aquel camino que nos guste, aquel camino que satisfaga todas y cada una de nuestras aspiraciones. En eso estriba alcanzar el éxito y, desde luego, lograr las metas, lograr alcanzar esas metas que nos estemos trazando. Amigas, amigos, ustedes son triunfadoras y triunfadores.